Y quien sí murió por COVID fue el actor Rodrigo Mejía. Hoy en las redes sociales de muchos famosos, sobre todo de TV Azteca, por este matrimonio de Rodrigo con una conductora de la televisora, provocó que mucha gente enviara las condolencias, el mensaje, ya que también murió este hombre a los 45 años, actor que muchos ubicarán por telenovelas en Televisa principalmente. Varias novelas, yo lo recuerdo por El Juego de la Vida y por Amar Otra Vez. Cuidado con El Ángel también estuvo. Rodrigo Mejía pasó los últimos meses en la Riviera Maya al lado de sus hijos con quienes compartía diversas escapadas. Fíjate nada más en la Riviera Maya que tanto parece que se lo han tomado muy poco en serio el COVID. Pues mira, él vivía allá. La Asociación Nacional de Actores lamentó a través de un comunicado el sensible fallecimiento de este actor, Rodrigo Mejía. Su última participación fue en la serie Control Z, que se subió a Netflix. También participó en tres familias de TV Azteca, en El Eterno Silencio, en Ruta 35, en Lo Imperdonable, en Una Maiden en Manhattan, en Capítulos de la Rosa de Guadalupe, en Cuidado con el Ángel, en Plaza Sésamo, en Fuego en la Sangre, en Mundo de Fieras, Soñar no Cuesta Nada, Amar Otra Vez, Mujer Casos de la Vida Real, El Juego de la Vida, Besos Prohibidos y algunas producciones más. Aquí es lamentable, se quedan dos niños huérfanos de padre, que siempre, por supuesto, duele toda tu vida. Entonces es terrible la pérdida de Rodrigo, 45 años, muy joven, buen actor, muy talentoso, con una vida por delante, murió a causa de este maldito bicho que tanta gente nos ha quitado. Bueno, este, demasiado jóvenes los dos, ¿no? Como para morir en, en, pues, bueno, nunca se sabe cuándo le va a tocar a uno, pero pues sí se lamenta muchísimo cuando les toca, ¿no? Sí, por supuesto, le damos un abrazo a su esposa, a toda su familia, lamentamos, por supuesto, los dos fallecimientos que hoy hemos comunicado, y pues miren, qué terrible situación estamos viviendo, así que a cuidarnos, a ponernos cubrebocas y a esperar. Es lo único que nos toca en este momento, esperar la vacuna para poder recuperar nuestras vidas. Es lo único que podemos decir. Descansen en paz estos dos talentosos hombres. Así es, y bueno, el show debe continuar. Vamos a saludar a nuestros faranduleros en nuestro canal, farandulero precisamente, y acá está Doris Vega, mi Doris, ¿cómo estás? Muchas gracias por llegar, Juan Gómez, Luis Alameda, Roma, dice, saludos desde San Diego, California. Hola. Enrique Galindo desde Ensenada, Juan Gómez, Enrique Galindo, otra vez, te saludo, nos manda bendiciones, Abril Velázquez, dice, hola, Alexi Producer, saluditos desde Guaymas, Sonora, aquí haciendo una rica caguamanta. ¡Ay, qué rico! ¿Tu paisano o paisana? Es abril. Abril. Mi paisana y la caguamanta de Sonora no tiene, bueno, no tiene abuela. Hola, Marilu Guevara, dice, hola, hermosos. Hola, hola, Marilu, perdón, Luis, Luisito Landeros, ya llegó, dice, hola, Alexito, hola, Jesucito. Espero estés mejor, sí, estoy mucho mejor. Gracias por los buenos deseos, mi Luisito. Marilu Guevara dice, ya di mi like en los dos canales. Venga, eso me encanta. Recuerden en este momento, a ver, ¿cuántos me gusta tenemos, Producer? Tenemos, a ver, tenemos, tenemos, tenemos 198 en nuestro canal en vivo y en nuestro canal Farandulero, tenemos 69. Ya llegamos a los 200, se podrá llegar a los 300, se podrá Big Brother. Aquí todo se puede. Oye, hablando de Big Brother, resulta que en el programa de Montserrat Oliver y de Yolanda Andrade, oye, que por cierto, Yolanda, qué onda, eh, te ves muy jovenzuela, eh, ese tratamiento que se hizo. Hace como seis meses. No, 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 eh, ojo, Yolanda, de veras, qué guapa, qué guapa, espectacular, la vi y sí, ya se nota, porque vale que los tratamientos, muchas de las veces, los resultados se ven a los meses, ¿no? Sí, es que al principio están todos hinchados o hinchadas, ¿no? De tanta, pues, tanta... No sabes qué guapa, ¿eh? Qué guapa. Y entonces, fue Azalia. Azalia la negra. Azalia, la lady de Polanco, que dice que fue editadísimo ese video de las leyes de Polanco. Ay, Azalia, de veras, mira, no manches. O sea, no puede decir que fue editado, porque al final de cuentas, de tu boca salen muchas florecitas, muchas cosas muy, muy, ¿no? O sea, eso no te... eso no se... Que te escuchas como Coneco, dice nuestra comunidad. ¿A poco? Sí. Pues, no, todo está normal, igual que siempre. A ver, chécale, chécale, pícale, donde le debas de picar, porque... Está igual, te lo juro. A ver, bueno, según yo, está igual.